Un saludo a todos los cartageneros, estamos aquí con la Secretaría de Educación, con el señor alcalde. Ustedes saben que desde el 9 de agosto inició en Cartagena el retorno a la presencialidad. Vinimos una semana antes a acompañar la preparación para este reinicio y aquí estamos acompañando a la secretaria con más del 65% ya de las instituciones en presencialidad. El primer día que se regresó a la presencialidad, visité varios colegios, entré a hablar con un estudiante, estaba muy contento de estar de vuelta. Es muy bueno no solo para la educación sino también para su salud mental. Regresar a clase tiene mucho significado porque hoy nos reencontramos con los niños, con las niñas de esta comunidad que tanto han ansiado este regreso, no solo por querer aprender sino también por encontrarse con los otros niños y con las otras niñas. Tenemos que volver a clases porque sabemos que la presencialidad, el maestro al pie con su afecto hace crecer más en valores y en conocimiento de los niños. Como rector estoy dispuesto a ofrecerle a todos y que regresemos a clases. Muchos sentimientos, muchas emociones, una felicidad de volvernos a reencontrar. Cada día que pasa disfrutando más con ellos aquí en la institución. Ellos todos los días maripiezan que están felices de estar aquí. Regreso a casa nos ayuda a cada uno de nosotros para entender más. Estoy muy feliz por volver a estar aquí y compartir con los profesores y mis compañeros. Me sentí muy chévere en la presencialidad y estar con todos los profesores y con los amigos. Y mandar desde aquí a los padres de familia también un mensaje que anime, que cada día sean más los niños y los jóvenes que se animan a retornar. ¡Gracias!